Y los que vienen para el talent show este domingo de nuestros talentos es, no lo saben, ¡Betty! ¡Uy! Betty, mira el domingo. Viene Pepe. ¡Cómo! Y viene Finito. ¡Oh! Y en breve, quédate ahí que venimos por el carro de Campolor. Quédate ahí, vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo rápido, estamos en vivo.